Música Hey que tal gente aquí su compa Remix con un nuevo video Y esta vez somos aquí en el especial 100.000 reproducciones del canal Y bueno compas estoy la verdad que muy agradecido con todos ustedes Es un arduo trabajo por todos ustedes Todo el esfuerzo que han hecho, todo el esfuerzo que yo he metido Pues bueno, ahora son los resultados Y bueno pues para el especial les traigo Lo que sería un desempaquetado de DualShock Del control de Playstation 3 color azul Y bueno la verdad que está muy padre Me gustó muchísimo, como podrán ver Es un color muy bonito Siempre me ha gustado y bueno ahí como pueden apreciar Estoy empezando a destapar lo que sería el unboxing Y bueno lo compre en Liverpool Ya tiene hace rato, ya como dos meses creo No lo he destapado por tiempo Por diferentes cosas, todavía no lo quería traer Pero bueno ahorita les traigo lo que sería el especial 100.000 reproducciones Dándole las gracias, trayendo lo que sería este video La verdad Muchísimas, muchísimas gracias No tengo palabras para agradecerle todo lo que han hecho por mi Y pues bueno este control me costó 849 pesos Y bueno ahí les enseño lo que sería el pijije asesino El pijije corta todo Esa es la navaja Nada, nada de, nada de Para asumirles Es mi pijije asesino Buenísimo la verdad Disculpen ahí que se me vea la barba Ya saben uno que tiene la barba del candado No, no Se ve, no Pero bueno Como puede, a la onda Ese pinche control fue un pedo para destaparlo La verdad que cuesta trabajo A ver como metía los dedos Yo no sabía ni como De chichalar Que sería el control Pues bueno compas Este, el control está muy bueno La verdad Un control muy elegante El control Y bueno Más que un boxing Sería como no destapar un control La verdad Soy una bestia Abriendo eso La verdad No, no No es lo mío Andar A ver El pinche empaque Que si te atontas tantito Te vuelas el dedo O algo te corta Ya no vas a poder jugar Toda tu vida Pero bueno Eso sería Una advertencia De como no destapar un control La verdad Porque estoy bien bestia Para eso Y bueno compas De que les quiero hablar Voy a seguir subiendo los videos Ya recibí consejos De parte de todos Ya estuve viendo Que es lo que está bien Lo que está mal Lo que me había salido mal Y bueno ya Basta de subir videos Que me den consejos Ya sé exactamente Lo que quiero Y pues bueno Pues hoy un video bonito Para agradecer Las 100 mil reproducciones La verdad que Como les digo Es repetir lo mismo Que no tienes palabras Para decirles Lo agradecido que estoy Y pues bueno Para que vean Ahí nada más el control Ahí se los dejo Y bueno para que vean Que tengo el Playstation 3 activo Que o sea Que ando comprando cosas diferentes Para el Playstation 3 Y bueno pues A la gente que tenga Battlefield Que mande Un mensaje aquí privado A Youtube Que me diga que lo tiene Y pues bueno Para que juguemos un rato Que me ponga su ID Bueno compas Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado el video Ya saben No olviden suscribirse Y comentar Y favoritar Para más videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!